La gente de los 72 drones Pobre me lo hace, soy pobre me lo hace Me sigo en tanta pobreza, sigo en tanto dolor En la vida de siempre en la envidia, tampoco nada de mal Tengo nada que dar, según nada me quedé Llegarme al cielo, donde es mi camino Llegarme al cielo, donde es mi camino Al día, en el mar, pero vale que amanece a la luz Al día, en el mar, pero vale que amanece a la luz Llegarme al cielo, donde es mi camino Soy maravilloso, sigo en la pobreza, me siento tanto dolor, yo no voy a decir que de ti, no puedo dar la paz Bebita, Richard, Lovito, Yogi, Martín No te he perdonado que la vida se murió, con él y me despidió, con él y me despidió, con él y me despidió, con él y me despidió Como a ti, que eres mi fad, grande, que eres mi fad A mi día, me despidió, que eres mi fad Como a ti, que eres mi fad El día de mi papá, pero a ti, que eres mi fad El día de mi papá, pero a ti, que eres mi fad Janel Ramírez Janelita, Cati, José Luis La gente de San Teñido Obrones La familia Pagas ¡Alejanchi! ¡Alejanchi! ¡Felicius! Señor Sonido Obrones ¡Felicius! 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 ¡Alejandra! ¡Ahora sí! ¡Aquí, allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo ves? ¡Ay, chaval! ¡Ven, chaval! ¡Ven, chaval! ¡Dirulé! 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 Buenas noches, Alfa, Lovana, Buenas noches, Alfa, Lovana, Buenas noches, Rito Bustido, Rito Bustido, Rito Bustido, La Pobreza Caida Busca el amor, busca el amor, tiene miedo a mí, tiene miedo a mí Quiero que se quede la vuelta, quiero que se quede la vuelta Es el amor, es el amor Quiero que se quede la marcha, no puedo creer la marcha Es el amor, es el amor ¿Quién es el amor? ¿Quién es el amor? ¡Apaquen Chocetín, para que no! ¡Chocel! ¡Apaquen Chocetín! Ahí en cuatro y con hojalá de pelo Buenas chapas, al que le gusta el chupetín Buenas ganes Ramírez Y Lili Soma Buenas guaros Freta León Arquitos Llego 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 La noventa y seis No me casas, no me casas No me casas, no me casas No me casas No me casas, no me casas Porque no voy a halagar Que mi mamá tenga la cara Muchos días, muchos años Y yo nada más Ahora ya no me interesa Si no me casas Buenas guaros No se casas No me casas La gente se habla Que se vaya a la receta ¿Qué pare? ¿Qué pare? ¡Con geoca la camisa! ¿Cómo eres Flor?! ¿Cómo eres Flor? Azul ¡Buenas Flor! ¡Dos de Mayo! ¡Buenas Liliana y Somos Quiero! ¡Azul! ¡Fuero, Angie! ¡Yanelita! ¡Buenas Chocón! ¡Buenas Cati! ¡Buenas Cintia, Chorríos! ¡José Luis, la calle de Cintia Obrote! ¡Ese es Chocón! ¡Julia Pacheco, la gente Chorríos! ¡Sino García! ¡Buenas Cati! ¡Buenas Cati! ¡Buenas Cintia, Chorríos! ¡Susana Chorriana! No me canso, no me canso, no me canso, no mano ¡Yo tampoco! No me canso, no me canso, no me canso,歲ito, no pica lara ¿Qué me va a dar de alma? Luchas y viergas, yo sé si ola No, 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 no me interesa salir ¡Vete! ¡Que se instan a su pueblo! ¡Bueno Chacón! ¡Oye! ¡Lavita! ¡Lista! ¡La poderosa Peña! ¡Lavita! ¡Un temita para el RIC! 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 ¡Lavita! ¡No! ¡No! ¡Bueno Chacón! ¡Lavita! ¡Producciones! ¡Buenas gallinas! ¡Lavita! ¡Lavita! ¡Chambas, chambas! ¡G Orchestra! ¡Gaby con ch gravit Sometimes! ¡Jáfora! 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 ¡No chairas! ¡Rulis! ¡Vámonos chupas, Rulis! ¡Vamos a... ¡Jáfora! ¡Vale, amor! ¡Todiquitos, bonitos, todiquitos! ¡Venme a la buena, venme a la mujer! ¡Venme a la buena, venme a la mujer! ¡A la mano se ha caído! ¡Ya me siento fácil, ya! ¡Venme a la buena, venme a la mujer! ¡Venme a la buena, venme a la buena, venme a la mujer! ¡Siempre te recordaré! ¡Venme a la buena, venme a la mujer! ¡Alecanto! ¡Venme a la buena, venme a la buena, venme a la mujer! ¡Siempre me ha ido, señor, siempre me ha ido! ¡Si te preguntan! ¡Dire que no se te dice! ¡Venme a la buena, venme a la mujer! ¡Venme a la buena, venme a la mujer! ¡Si te preguntan! ¡Venme a la buena, venme a la mujer! ¡Venme a la mujer! ¡Venme a la buena, venme a la mujer! La gente en el 72 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 La gente en el 72